Bueno, me olvidé de hacer la intro, así que la hago ahora solo por voz. Esta es la parte 2 del vídeo de la Guerra Fría. Recordad que antes de ver este vídeo ir a ver la parte 1 para que podáis entender bien todo. Y nada, espero que lo disfrutéis. Dentro vídeo. Nos habíamos quedado en que Estados Unidos creó el Plan Marshall para comparar los países y todo eso. Bueno, pues Stalin, que no era tonto, se dio cuenta del verdadero propósito. Y a todos los países de su órbita les prohibió aceptar el plan. Por los países de su órbita me refiero a todos esos gobiernos títeres que había puesto, si os acordáis que mencioné en el otro vídeo. No solo eso, sino que también creó su propia versión del Plan Marshall, para copiarles claro porque vio que era buena idea, que eran unos subsidios y canales de comercio, primero conocidos como el Plan Molotó, creado el mismo año que el Plan Marshall, que después se desarrollaría dentro del Comic-Con, Consejo de Ayuda Mutua Económica, fundado el 8 de enero de 1949. O sea, que hizo un copia y pega de lo que hicieron los americanos. Pero lo más importante viene ahora. Y es que Stalin, aún con ese plan para comprar él a sus gobiernos títeres, que ya los tenía comprados, pero bueno, seguía teniendo miedo de que los habitantes de la RDA, el país alemán que soviético, bueno ya sé, se pusiera del lado capitalista. Así que el 24 de junio de 1948 cerró toda la frontera de la RDA con Berlín Occidental, que era la parte que controlaba la RFA, y bloqueó la entrada a Berlín Occidental por cualquier vía terrestre. Entonces, claro, se quedaban sin suministros, no podía llegar nada ahí, estaban aislados. Ahora no podía salir nada ni nadie de Berlín Occidental. Esto se conoció como el bloqueo de Berlín. Lo que pensó Stalin es que no había bloqueado todas las vías. Las terrestres sí, pero había más. Los estadounidenses, para poder entregar suministros, empezaron a volar con aviones por encima de Berlín Occidental y a lanzar suministros desde los aviones. Suministros como comida, medicinas y cosas esenciales. Esto Stalin ya no se lo esperaba. Y se dio cuenta que ahí ya era imposible bloquear, no podía bloquear el aire. Entonces ya le dio igual, dijo a tomar por saco. Y el 12 de mayo de 1949 levantó el bloqueo y ya pues nada. Dijo como, ya si van a hacerlo por el aire igual, ya para qué voy a bloquearlo. Espera un momento. Antes de seguir con el vídeo, te agradecería mucho que, si te está gustando, te suscribieras y les dieras like por el que YouTube me recomiende más. A partir de aquí, Estados Unidos empezó a ponerse en las pilas, reconstruyendo la RFA y ayudando a mejorar la calidad de vida. Que lo mismo, tampoco creo que lo hicieran sobre todo por solidaridad, sino porque así tenían algo para demostrar que los comunistas eran malos y tenían que vencerlos y porque así pues la RFA se aseguraban de que estuviera de su lado. Aunque ya está. El 5 de octubre de 1947, los soviéticos habían creado la Cominform, Oficina de Información de los Partidos Comunistas y Obreros, sucesora del Comintern o Internacional Comunista, una organización para intercambiar información entre los países del bloque comunista, con sede en Belgrado, la capital de Serbia, que en ese momento era la de Yugoslavia. Lo malo es que el 28 de junio de 1948, por la ruptura de Tito y Stalin, Yugoslavia fue expulsada de la Cominform y entonces la sede se tuvo que mover a Bucarest, la capital de Rumanía. La Cominform se acabó convirtiendo, más que para Moincantin, al cambiar información, en una organización que trabajaba para la Unión Soviética, que recogía información y se la daba a los espías del NKVD, que era la policía secreta soviética, para vigilar todos los países satélite de la URSS y ver que no había ningún tipo de anticomunismo. El 4 de abril de 1949 se creó la OTAN, Organización del Tratado del Atlántico Norte, con sede en Bruselas, en Bélgica, que es una alianza militar de los países del bloque occidental capitalista, hecha específicamente para defender a Occidente del bloque oriental comunista. La OTAN fue muy importante en la Guerra Fría porque era la organización que representaba a todos los capitalistas y de hecho, hoy en día, aún sigue existiendo y es el mayor aliado de Ucrania y el mayor enemigo de Rusia en la guerra. El 23 de mayo de 1949 se establece la RFA, República Federal de Alemania, como un país independiente en el territorio que habían ocupado los estadounidenses, británicos y franceses. Y luego, el 7 de octubre de ese año, la Unión Soviética proclama su territorio la RDA, República Democrática Alemana. Esto también es muy importante porque ahora ya hay directamente dos Alemanis que se van a quedar así para toda la Guerra Fría. La capitalista y comunista. Y Estados Unidos y la Unión Soviética van a estar toda la Guerra Fría dándole apoyo militar y económico cada uno a su Alemania, lo que va a generar muchísima tensión. Pero claro, es que aquí es como si hicieran los Estados Unidos y la Unión Soviética porque prácticamente es como si fuera un territorio suyo, porque lo controlan ellos básicamente. Es como si hicieran frontera directamente. Entonces, claro. Y más tensión todavía cuando el 6 de mayo de 1955 la RFA entró a la OTAN. Pero Estados Unidos no solo aplicó la teoría de la contención en Europa. ¿Qué va? ¿Tú te crees que Estados Unidos se va a conformar con Europa? Lo llevas claro. Estados Unidos lo aplicó en todo el mundo, intentando detener cualquier movimiento revolucionario, comunista, en cualquier país del mundo. Y que normalmente estaban financiados, sí, por la Unión Soviética. Y ahora vamos a ver algunos ejemplos. A principios de la década de 1950, Estados Unidos formó alianzas militares con Japón, Australia, Nueva Zelanda, Tailandia y Filipinas, englobadas en el Anzus y en el Seatro. En otoño de 1945, la URSS se negó a evacuar sus tropas del Azerbaiyán iraní, ocupado desde la invasión anglosoviética de Irán en 1941. Y donde el Partido Comunista TUDE mantenía una república con gobierno propio. Como tenía tanta influencia, se proclamó una huelga en la refinería de Abadán, de la Anglo-Irallian Oil Company. El gobierno se mantuvo firme y fue muy duro con los huelguistas. En octubre de 1946, Azerbaiyán cayó. Y el 4 de febrero de 1949, el TUDE se prohibió. También podemos destacar la Guerra Civil China, de la que ya hablé en el otro vídeo. No hace falta que diga nada. En este caso, un fracaso como una catedral para Estados Unidos. Inmediatamente después, la URSS se alió con los vencedores, los comunistas, que ya habían creado un nuevo estado que es llamado República Popular de China, que es el nombre que sigue teniendo ahora mismo. Pero con diferencia, la mayor actuación militar y la mayor demostración de cómo Estados Unidos aplicaba la teoría de la contención y el mayor ejemplo de cómo van a ser todas las guerras en la Guerra Fría, fue la Guerra de Corea. Una de las más importantes. Esto viene bastante antes de incluso de la Segunda Guerra Mundial. Así que voy a hablar en profundidad de esta guerra, pero tampoco mucho porque no quiero que el vídeo salga demasiado largo, que ya lo vas a dar. Corea era colonia japonesa desde 1910. Pero al final de la Segunda Guerra Mundial, si os acordáis, los soviéticos se habían invadido Manchuria. Pues bien, después de conquistarla, se vinieron arriba, como habían conquistado todo ese territorio, y dijeron, ¿por qué no conquistamos Corea también? Entonces, con el apoyo de la República Popular de Mongolia, que también era socialista, entraron en BTS. Digo Corea. El 8 de septiembre de 1945, los estadounidenses automáticamente pensaron teoría de la contención. Y para que no ocupara toda la península de Corea, desembarcaron en el sur. Y ocuparon la parte sur. Así que se quedó la Unión Soviética con la parte norte de Corea y Estados Unidos con el sur. Después acordaron dividir Corea en dos por el paralelo 38 y quedarse cada uno con una mitad. Pero el 17 de julio de 1948, Estados Unidos proclamó en su territorio el país independiente de Corea del Sur. Y el 9 de septiembre, la URSS hizo lo mismo con su parte. Eso sí, los dos países obviamente eran títeres de cada abando. Así que eran dos países de ideologías contrarias pegados. ¿Qué puede salir mal? En 1949, cuando los comunistas chinos ganaron la guerra, los comunistas en Corea del Sur se inspiraron y comenzaron a hacer atentados contra el gobierno. Lo que provocó que empezara a desestabilizarse el país que se hiciera cada vez más inseguro con enfrentamientos violentos entre comunistas y el gobierno. Que por cierto, tampoco tuvo piedad ninguna y fue muy violento con los rebeldes. Este clima de violencia fue creciendo y creciendo hasta que el 25 de junio de 1950, los norcoreanos apoyados por la Unión Soviética y Mongolia aprovecharon para atravesar la frontera e invadir Corea del Sur, arrasando a las tropas surcoreanas hasta Busan, que está en el sur. O sea, que casi tomaron la península de Corea entera. Y sí, en el camino, tomaron la capital de Corea del Sur, Seúl. Esto fue porque como había ese clima de inseguridad y estaba en el gobierno ocupado con los rebeldes y muy debilitado, pues fue muy fácil invadir casi todo. Pero aquí se puso chunga la cosa de verdad porque en octubre la ONU, que en teoría era una organización imparcial y para mantener la paz, creó un ejército de 1.300.000 soldados liderado por Estados Unidos, como no, y formado por otros 15 países miembros de la ONU y entraron en Corea del Sur. Bueno, en el ejército también había los surcoreanos, claro. Este ejército avanzó rapidísimo y recuperó en menos de un mes todo el territorio que habían conquistado los comunistas. No solo eso, sino que atravesó el paralelo 38 y siguió avanzando hasta llegar a la frontera con China. O sea, que esta vez casi tomaron toda Corea del Norte, tomando por el camino la capital Pyongyang el 19 de octubre. Pero ojo, porque ahora se mete uno más en el trapo. China. Justo el día en que las fuerzas de la ONU tomaron Pyongyang, la China comunista entró con sus soldados en Corea apoyando obviamente a Corea del Norte. Ahora, con todo el apoyo militar que le habían dado y le estaban dando la URSS y Mongolia y con los soldados chinos de su lado, las fuerzas norcoreanas eran imparables. Empezaron a avanzar otra vez arrasando con los surcoreanos, reconquistando todo el territorio que le habían quitado y otra vez avanzando más de la frontera, llegando a tomar otra vez la capital de Corea del Sur, Seúl, el 4 de enero de 1951. Aunque los surcoreanos volvieron a tomarla poco después, el 14 de marzo. A partir de aquí la guerra ya se estanca y los surcoreanos y norcoreanos están yendo de un lado a otro de la frontera, no avanzando muy lejos de ella y avanzando y retrocediendo. Y al final de la guerra los estadounidenses y británicos hicieron una campaña de bombardeos en Corea del Norte y una campaña naval atacándoles con barcos, pero no sirvió de nada. Así llegamos al 27 de julio de 1953, cuando los dos bandos firmaron el Acuerdo de Armisticio de Corea, finalizando la guerra y estableciendo la frontera que aún hoy en día hay entre las dos Coreas y también la zona desmilitarizada de Corea, que es una franja de 4 kilómetros de ancho alrededor de la frontera donde no hay soldados de ningún país y no está controlada por ninguna de las dos Coreas, que dejaron esa franja alrededor de la frontera por prudencia, porque así es como una zona vacía, entonces así es más seguro. Esta zona también sigue existiendo hoy en día. Y bueno, hasta aquí el vídeo. Espero que os haya gustado. Si ha sido así, darle like, comentar y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Chau. 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 Gracias por ver el video.